Hola, soy Ángela de la Biblioteca Pública de San Bernardino para contarles sobre el Baker's Book Club. El Baker's Book Club alienta a los niños y adolescentes a leer para obtener recompensas desde el 3 de octubre hasta el 19 de noviembre. Para participar, visite cualquiera de las cuatro bibliotecas públicas de San Bernardino e inscríbase. Los participantes deben tener entre 4 y 17 años. Los participantes pueden alcanzar tres niveles de metas de lectura leyendo y registrando el número de páginas leídas durante el programa de recompensas. Por cada nivel completado, recibirán un cupón de comida de Baker's. Cada niño y adolescente que alcance los tres niveles de objetivos de lectura entrará a un sorteo de oportunidades para tener la oportunidad de ganar una tableta Samsung Galaxy, también proporcionada por Baker's Drive-Thru. Para obtener más información, visite sbpl.org o visite su biblioteca local.